Hola, mi nombre es Stephen Edwards y soy gerente de soporte técnico para Kenwood y estoy cubriendo las regiones de Reino Unido e Irlanda y hoy me gustaría hablaros de algunas funciones que están disponibles en esta serie de radios 3000 que estoy la función de hombre abajo. Tienes en el lado de la radio una emergencia y hombre caído y trabajador solitario son dos características adicionales que se utilizan. Así que específicamente el Leifertfunktionmanzone se usa como si la radio estuviera estacionaria en un particular dirección durante cualquier periodo de tiempo o durante un tiempo más largo no se mueve verticalmente, entonces estará presente una alarma. No, uno de los inconvenientes de esta tecnología es que las personas, entonces lo que Ken habría hecho es esclavizarlo al botón del canal, pero ya aquí. Anteriormente tendrías que presionar un botón para encenderlo y apagarlo, a la que la gente tiende a olvidar y es mucho más intuitivo si tienes que entrar en un edificio donde estás seguro y cambias a un canal de radio diferente y lo que hace es que activa la función. Entonces mandan ahora está habilitado en este radio y lo que eso significa es si el radio se cae de esta manera, entrará en un modo de emergencia después de un corto periodo. Ahora estos temporizadores son muy cortos en este momento y puedes escuchar que ya está sonando. Eso está entrando en un modo de emergencia y esta radio ahora está captando eso y puedes oír que está haciendo bip. Entonces este usuario entiende que es una llamada de emergencia y en la pantalla puedes ver que es un hombre caído y detección de movimiento. Y eso ha activado ese alarmator. Ahora, lo que también podemos hacer aquí es tener otro tipo de alarma que se basa en eso, así que estoy cancelando esta alarma en particular. Entonces, si estos radios son utilizados por un vigilante de seguridad, puede que el vigilante de seguridad detecte un incidente en el sitio y realmente persiga a alguien. Y la forma en que la radio responde a eso es si tienes un repetido. Movimiento. Suena la alarma. Y eso a lo que la alarma es no puedo empezar a gritar en mi radio y decir que estoy persiguiendo a alguien y exactamente qué está pasando y todos los demás aquí y puede venir a asistirme. La otra cosa útil con eso es, por supuesto, puede que me estén persiguiendo como guardia de seguridad, por lo que puedo decir hacia dónde corro y pedir ayuda muy, muy rápido. Es una pequeña característica genial. Ayer se entro a esta demostración, o a leer a la esquina, o a ver en el carro es muy, muy rápidamente. Normalmente, los temporizadores se pueden ajustar, como puedes ver en la pantalla ahora. Lo que se puede hacer es el tipo de escenario que usted requiere. Típicamente, la detección de vibraciones, si tienes un guardia que está caminando y hace algo de jogging de vez en cuando, puedes hacer eso menos sensible. Y si alguien que generalmente está sentado en un escritorio en cuanto corre, eso se irá de inmediato, como es el caso aquí. Esta instalación funciona junto con el trabajador de préstamos y obviamente el botón de emergencia en el lado. Pero para más información sobre la forma en que funcionan las alarmas dentro de los radios Kenwood, que restores Atchermbeast, Amster CityWeb.